La convocatoria es para este sábado 15 de enero, a partir de las 19 horas, en el Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana. Vamos a estar compartiendo con el bandenista Raúl Barbosa un momento de una charla magistral para músicos, un espacio al aire libre y luego la proyección de la película del maestro. ¿Quiénes pueden participar de esto? Las entradas al parque pueden adquirirse a través de la página web del Ministerio de Turismo, pueden comprarlo online o pueden abonarlo ese día, solamente con la entrada al parque pueden acceder al evento. El parque igualmente está abierto todo el día, pueden ir también temprano, la actividad particularmente comienza a las 19 horas. ¿Hay cupos limitados para todo esto? No, nosotros tenemos un cupo de 500 personas diarias, digamos, que es con lo que estamos trabajando en este momento y la verdad que es eso los números que estamos manejando de concurrencia. Así que igualmente el espacio es amplio, es el anfiteatro, el aire libre, un anfiteatro natural, con mucho espacio justamente para seguir cuidándonos entre todos. ¿Por qué la idea de llevar a cabo esta iniciativa? La iniciativa surge en principio con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Turismo, era nuestra gran oportunidad de contar con un músico tan importante, bueno, también además en relación a la declaración del chamamé como Patrimonio de la Humanidad, era una provechosa oportunidad para todos y bueno, quisimos llevarlo en un lugar también icónico, donde hoy por suerte tenemos a muchos visitantes, muchos turistas que están en la provincia recorriendo y bueno, elegimos justamente esto, unir un poco la cultura, la música con el turismo. ¿Vanina considera que va a haber mucha gente participando? Sí, tenemos muchas, por suerte tenemos muchas consultas, de por sí la actividad y Raúl Larroza de por sí ya tiene una convocatoria importante, así que sí, estamos muy felices por la buena recibida de la gente. Con el paso pueden visitar el parque, ¿no? Por supuesto, el parque está abierto todos los días, de lunes a lunes, a partir de las 9 horas hasta las 18 horas. Pueden visitar también los otros atractivos, pero acá particularmente la Cruz de Santa Ana, incluso los sábados a la noche que también tenemos el restaurante abierto.